El tema que vamos a hablar hoy tiene que ver con Scaloni, con el entrenador de la selección argentina de las cosas buenas que ha hecho, de las cosas malas, de cómo se lo trata sobre todo y de todo lo que ha transitado en estos casi, no, ya es un año y medio de ser técnico de la selección argentina recordemos que pasado el mundial 2018 es nombrado como entrenador interino de la selección argentina estuvo al frente de ese interinato unos 4 meses, desde el 2 de agosto hasta fin de año y al comienzo del año 2019, ya con Menotti al frente de las selecciones nacionales no, Menotti no estaba todavía, todavía no estaba Menotti, que fue uno de los problemas pero bueno, ya hacia fines de noviembre, sobre todo principios de diciembre se lo es nombrado como entrenador principal y bueno, se reflotó todo aquello que se decía de la falta de códigos, de que si llegó con San Paoli se tiene que ir con San Paoli y este mensaje, que si yo no quiero pararme sobre lo que se dijo de la moral y de la falta de códigos pero esta manera de llegar hace que la gente no reconozca el mérito por ahí que tiene Scaloni como entrenador y que si bien no tiene experiencia, porque es verdad, como entrenador es su primer equipo la selección argentina y eso ya es raro eso, obviamente que si sale bien vamos a aplaudir todos a tape y compañía y si sale mal nos vamos a acordar del comienzo porque nunca dejamos de ser resultadistas pero si nos vamos a los resultados, ha tenido buenos resultados Scaloni ha encontrado y está en ese proceso todavía que creo que para el poco tiempo que lleva como entrenador y más de la selección argentina ha hecho bastante sabemos a lo que juega la selección la selección tiene una marcha más hoy a lo que eran otros años atrás y vemos hasta un sacrificio superior en cancha hablo, eh que no tiene que ver con todo lo que ha hecho la generación pasada de la selección que para mí es de lo mejor que nos dio la historia del fútbol argentino sin lugar a dudas pero vemos que en la cancha hay un compañerismo futbolístico hablo, no hablo de salir a defender a un compañero con un rival, con un árbitro sino que hay un servicio futbolístico que hace que el equipo cuando pierde la pelota sobre todo logre tener esa chispa de hacer lo imposible para recuperar lo antes posible y arrancando de los delanteros hoy si ponemos a Messi, Lautaro y el Kun Agüero sabemos que el Kun Agüero y Lautaro Martínez son un defensor más porque ahí arranca la recuperación de la pelota y lo vemos hasta el propio Messi que muchas veces pensamos que no se desgaste porque es el que tiene que pensar en este equipo también lo vemos corriendo laterales y tratando de recuperar la pelota en el mediocampo hay que darle un mérito a Scaloni que apostó por Depol ¿quién se acordaba de Depol? cuando convoca a Depol Scaloni la mayoría de la gente que mira la selección argentina no se acordaba en dónde jugaba no es una realidad lo puso en una posición que no es la que juega en su equipo pero le empezó a dar mérito le empezó a traer resultados al equipo le dio un aire distinto al mediocampo argentino que tiene un millón de errores tanto Depol como el mediocampo en general pero hay un sacrificio que está bueno recalcarlo Paredes no es un hombre que se ponía solo para nada si bien también hay que darle mérito a Sampaoli por poner a Paredes de 5 finalmente no se la jugó por él y sí lo está haciendo Scaloni a ver ¿está saliendo bien lo de Paredes? yo creo que en cierta parte sí y en otra parte hay que seguir charlando con él porque agarramos eliminatorias y jugar de local contra las selecciones menos poderosas te va a servir Paredes pero ir al Maracaná ir al Centenario de Uruguay ir a Colombia son pruebas difíciles jugar un cuarto de final contra quien sea son pruebas importantes que no sé si está Paredes capacitado o puede dar buenos resultados que un jugador de sus características que es un jugador que se luce más con pelota que sin pelota me refiero a que es más un creador que un recuperador puede ser que traiga algunos problemas pero yo me quedo con ese primer tiempo de de Argentina-Alemania un partido que se jugó hace muy poquito lo voy a buscar mientras se jugó hace muy poquito que empató Argentina 2 a 2 que vimos cosas muy buenas de Ocampos de de Lucas Alario fue sobre fin de año este partido a ver si lo tenemos por acá fue Alemania-Argentina 2 a 2 el 9 de octubre ese día vi dos jugadores con un desempeño gravísimo uno es Paredes y el otro es Marcos Rojo lo de Marcos Rojo una actividad yo creo que si no cambia ahora en estudiante si no empieza a mejorar su ritmo ya es un adiós para Marcos Rojo en la selección argentina y lo de Paredes el primer tiempo de Paredes fue fatal fue una cosa impresionante de errores de de un jugador no profesional de dejar espacios yo creo que tiene que ver más con su gen de de creador de 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 no recuperador justamente que de una cuestión no sé de distracción no tuvo un buen partido en la ubicación lo de Paredes fue fue malo malo ese primer tiempo y era un partido que uno dice de lo que se puede jugar amistoso jugar contra Alemania en Alemania era un partido para sacar conclusiones importantes y creo que ahí Paredes se notó se notó que que le costó y mucho pero hemos visto buenos desempeños hasta el mismo escalón y lo ha dicho en alguna declaración Paredes si se si quiere recuperar la pelota pega patadas y bueno es el número 5 hay que hacer un análisis yo creo que se puede mejorar lo de Paredes en la recuperación pero si no pensar en otro en otra persona pensar en Enzo Pérez volver a darle confianza a Casíbar hay opciones pero creo que la de Paredes es una apuesta importante que está bueno que lo banque el entrenador y ese es otro punto a favor no es que las pruebas de escalón y son de un partido un partido y medio la selección te da poco margen de error es verdad pero por ejemplo Paredes es un jugador que ha hecho momentos ha tenido momentos muy importantes sin embargo ha tenido cuestiones con errores algo groseros pero el entrenador sigue apostando por él y regalándole y dándole la confianza otro punto a favor de de escalón y tiene que ver yo creo que con lo chelso que también tiene altos y bajos pero le ha dado muchos minutos con llamar a los jugadores que no estaban en la consideración para nada Nico González Lucas Salario Lucas Ocampos Scaroni perdón Icardi para mí es una incógnita se lo va a tener en cuenta Icardi pensamos en una selección argentina es un delantero importantísimo en el fútbol europeo se puede argentina dar el lujo de no contar con un delantero importantísimo del fútbol europeo está bien está Lautaro Martínez está Kun Agüero Lucas Salario creo que entendió entendió perfecto lo que es jugar en la selección y que hay poco margen de error y poco tiempo de muestra y entró y más allá de los goles que hizo yo creo que mostró un sacrificio le cambió la cara al equipo lo mismo para Lucas Ocampos el punto a favor de Lucas Ocampos que hoy la rompe pero la rompe toda en el fútbol español y eso quieras o no es una vidriera más importante que Alemania en Alemania Alario alterna titularidad Ocampos en el Sevilla es la bandera la bandera del gol la bandera del sacrificio es amado por la gente en Andalucía realmente es es meritorio y es uno de haber uno hace el top 3 saquemos a Messi hace el top 3 de los jugadores de la liga española contando españoles extranjeros y todos y Lucas Ocampos están en ese top 3 sin lugar a dudas otro que está en el top 3 y que ya me fui un poco de tema pero no sé si esto lo voy a subir o no así que ya deja de ser relevante es el Chimi Ávila una lástima que al comienzo de este año se haya roto los ligamentos porque era una característica que a Argentina no le sobraba porque Lautaro tiene la característica del Chimi pero no mucho delantero más no mucho 9 más que hablo de esta función nueva y abro comillas y cierro comillas que tiene el delantero en el trabajo sin pelota antes el 9 era esperar que a ver por ejemplo Icardi es de ese 9 típico de que Icardi hay que abastecerlo de jugadas Lautaro y el Chimi fabrican agua en el desierto le tiras una pelota a ver a pelear con 3 defensores y capaz que no se la llevan pero que hicieron lo imposible y degastaron a esos defensores de una manera tremenda lo van a hacer y es verdad no tiene vidriera juegan el Osasuna pero si hay algún seguidor del fútbol español yo creo que tendría que poner los ojos sobre sobre Chimi Ávila porque es sensación en el fútbol español no hay un periodista que hable mal de Chimi Ávila y era un jugador que se fue prácticamente regalado de San Lorenzo cuando leyeron acá que San Lorenzo vendía 2 millones lo que quedaba del pase no sé lo que restaba era un regalo era un regalo y es una lástima que no se pudo disfrutar en el fútbol argentino y que bueno y ahora la lesión porque pintaba para ser la gran figura del fútbol español vuelvo al entrenador me fui me fui muchísimo de tema y esto va a ser que esto va a ser que sea bastante complicado de subir a youtube volviendo a los méritos de Scaloni hablábamos de los nombres bueno decíamos Lucas Ocampo Alario se le ha dado lugar a jugadores que pocos entrenadores han tomado esta medida a ver citar a Valerdi citar a Gaich citar a Neuén Pérez que uno ve la lista y se queda algo sorprendido porque a ver Valerdi no tiene minutos Gaich todavía no jugaba en San Lorenzo Neuén Pérez si por ahí es el que más cerca está de formar parte de una selección mayor yo creo que va a tardar muy poco tiempo para que hagamos a Fausto Vera en esa lista de sumar dos juveniles que no sabemos si van a jugar o no en esa doble fecha de selección pero que están con el grupo creo que es una medida importante que a ver hay que ver si lo puede llegar a ser cuando se empieza a jugar por los puntos pero bueno por lo menos en jornada de amistoso lo está haciendo y creo que que le hizo bien también a Scaloni haber pasado por el sub 20 un tiempito antes de agarrar la selección mayor así que creo que también es un punto a favor para él que tenga el Bocha Batista abajo en las categorías menores desde sub 23 para abajo que tenga Aymar también es un punto que Scaloni sabe aprovechar y mucho y bueno esos más o menos los puntos a favor que tiene Scaloni le ha dado identidad al equipo ha sacado jugadores que el mundo futbolístico no lo tenía en cuenta para una selección argentina el equipo empieza a recuperar ese amor propio y empieza a generar miedo en el equipo rival hubo un momento en que Argentina nos generaba miedo y teníamos a Messi en cancha Dios mío hoy Argentina vuelve a recuperar eso es un equipo dinámico Scaloni siempre habló de de un equipo vertical de a quien le gustan los equipos verticales de que a ver si tengamos la posesión pero para hacer un gol se ha hablado mucho en este tiempo de de bueno de las características de los entrenadores y de esto de de la posesión de cuán útil es tener tanta posesión primero que para hacer un gol hay que tener la pelota primero y partiendo de esa premisa ya hay que empezar a recuperarla pero creo que Scaloni en ese sentido no se casa con ningún 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 extremo ni es eh el catenacho eh ni es guardiola ni es eh el cruifismo eh ni es bilardo eh y eso está bueno es un equipo que cuando tiene que presionar arriba lo hace cuando Lautaro Martínez Cunagüero Leonel Messi quien sea tiene que ir a a un central a los 80 minutos de un partido amistoso lo hace y eso creo que tiene que ver con un mensaje que va bajando hay una unidad en el grupo de la selección argentina se me están en el semblante eh cuando bajan de del colectivo se ve una selección argentina que que la está pasando bien de que llega a un lugar donde no sufre eh hemos escuchado a Di María decir que sufría la selección argentina y no es culpa de Di María sufrir la selección argentina algo lo genera eh a ver y la la pata digamos la porción de la torta de culpabilidad quien más puede afectar o que más puede cambiar esa realidad Dígase Di María es el cuerpo técnico es el día a día con los compañeros y creo que en Argentina eso se está se está cambiando y está bueno que así suceda en fin estoy conforme con Scaloni tiene muchas cosas para mejorar los cambios sobre todo de Leonel Scaloni los cambios lo ha mejorado en el último tiempo en los últimos amistosos después de Copa América en la Copa América Leonel Scaloni fue muy malo haciendo cambios muy malo haciendo cambios muchas veces el nombre pesaba sobre la realidad del partido y sacó a Dybala por ejemplo me acuerdo en un partido que estaba jugando bien eh los cambios no se entendían creo que en los últimos amistosos de la selección Argentina tanto en México como con Alemania el partido con Brasil empezó Argentina a cambiar eso y a y hacer un poco más más útil los cambios cuando se produce la modificación en Argentina en el último tiempo hablo eh desde septiembre para acá desde lo que fue el post Copa América cuando había un cambio el equipo cambiaba eh había el que venía de afuera traía una energía positiva al equipo eso eso antes en Copa América con Scaloni es un error que ha ido mejorando en Copa América los cambios los hacía mal el equipo se veía perjudicado con los cambios que hacía el entrenador ya está el mismo creo que en alguna no me lo voy a buscar ahora pero en alguna eh nota que hizo de estas que hace eh paso a paso digamos que hace eh el gordo Omar Porcel alguien de estos más eh que no están tan ligados a la información sino que van por un más lado B que por ahí está bueno creo que él dijo la estoy pegando con los cambios o estoy aprendiendo dijo una cosa así creo que también él es autocrítico eso es un punto a favor de que es un entrenador autocrítico que sabe que está en un proceso de formación esto es rarísimo lo que está pasando eh esto que está pasando no tendría que haber pasado a ver un tercer cuarto ayudante del entrenador anterior que no ha tenido experiencia en equipos sea hoy el entrenador de selección argentina no tendría que haber pasado está saliendo bien por tres patas que se están dando hay una dirigencia que está acompañando la selección argentina y que está poniendo el foco sobre los juveniles hay un entrenador que está haciendo bien las cosas y conoce su papel formativo sabe que está en formación y que tiene que aprender de cada una de las personas que lo rodean y hay un grupo de jugadores que va mutando pero que digamos se mantiene dentro de la misma manera de pensar que sabe que tiene que aportar y que tiene que sacrificarse y que tiene que venir a la selección a por pasarla bien pero sobre todo a trabajar como equipo y hay una buena una buena onda en el equipo estoy contento con la selección argentina después de mucho tiempo y eso está bueno había partidos de argentina que vos empezabas a partir minutos 60 empezabas a verla ahora para esperar que termine y ahora está bueno argentina juega bien juega lindo y eso es eso es interesante arrancan las eliminatorias vamos a seguir hablando del entrenador en lo que queda pero si nos metemos en los números desde que es entrenador oficial o sea desde el comienzo del 2019 hace un año argentina jugó 15 partidos ganó 8 empató 4 y perdió 3 eso al frente de leonel escaloni y 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